Zaida Zeta Zee continúa con sus aventuras en el páramo y en esta ocasión está de visita en las guanjas de Doña Empera. La campita Zaida Zúñiga, por primera vez recorriendo los fríos y hermosos páramos de John. Su objetivo es llegar al lugar donde estarían de pesca. Bueno, les cuento que sí sobreviví Después de haber logrado pescar, no querían esperar para degustar de esas deliciosas truchas Así que prepararon unas truchas al carbón Y el mejor remedio para curar la altura y las penas, un buen puro Por la noche, Zayda se encontraba recuperando energías cerca del fuego Bueno, ahorita ando mallando, mientras Doña Emperita cocina algo muy delicioso Y también tenemos a los gatitos mallando, ahí está el gato con cara de amargado ¡Muera tu cara! Están mallando aquí John y Zayda, muy cansados y muy hambrientos después de una larga caminata por el Páramo Impatador, pero productivo ¡Qué veces! Además estaba el día de hoy cansados, muertos de hambre, mojados, de todo un poco Recuperando energías con las ricas comidas que les preparó Doña Empera Pero con la comidita de Doña Empera, ¡uy! ¡Juradito ya! ¡Calentado! ¡Juradito ya! Los diferentes outfits Hora de dormir Y Doña Empera, como buena anfitriona, no quería que su invitada se muera de frío por la noche Y le colocaba un calefactor en el cuarto Al día siguiente Desde muy temprano, John y Zayda ya compartían unos videos del amanecer en el Páramo Y muy alegres ya tienen un video en sus redes para compartir con sus seguidores de una de las tareas que Zayda realizó en el campo Tenemos un video increíble junto a Zayda, uno de los primeros videos que grabamos Hay medio, casi digo chuchaquis, creo que sí estaba Pero bueno, vayan A mí me dio la altura Visitando las guanjas Zayda, muy satisfecha de las comidas que se sirvió en el restaurante de Doña Empera, las guanjas mis campitos hoy me vine a almorzar nada más y nada menos que en las guayas y la verdad que estaba muy pero muy delicioso, quedé llenita continuando con el viaje y ya se encontraban viajando, pero esta vez era el juvenal que les acompañaba en este viaje y bueno, ahorita andamos con el bueno muy cansados y con los cachetes rojos y bueno, miren mis cachetitos están rojos mis labios secos pero felices por las grandes aventuras en el páramo de tanto frío pero estamos bien, estamos bien después del viaje por el páramo